Sí, creo que tendría que ir buscando sus cosas y haciendo sus cosas. Bueno, chicas, lo siento, pero ya tengo que ir. ¡No, no, no! No, no puedo, no puedo quedarme. ¿Dónde va? A las reglas. ¿Sí? No. ¿Qué va a pasar con el cachorro? Con el nada. Ay, discúlpeme, pero tengo que ir. No, 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 no. No puede dejarnos ahora. No, 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 no. Mire, le juro que lo siento, pero ella me va a poder explicar. No, no, no. Usted necesita decirles la verdad. Ellas necesitan una explicación. No, madre, ¿qué sabe? La confesión es buena para el alma. Mi nombre es Dolores Zancarte. Fui una cantante. Acabaré. Y si no me escondía acá, mi ex novio me iba a encontrar y me iba a matar. Le juro que estaba a punto de hacerlo. Por eso es que le tengo que ir a la pinta. Bueno, hermanas. Hubo la iglesia a vivir más de dos milenios en color marcado. Nosotras también pudimos estar. Ahora vamos a descansar y mañana será un día normal luego de la presencia del Papa. Vamos a descansar. Imaginen estos muros. Salibre de ustedes. Dios quiera que esté viendo. Dios quiera que esté viendo. Gracias.